Evangelio del Día junto al Padre José Briones García Del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13 Bajando Jesús del monte con ellos, sus discípulos le preguntaron ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Pero respondió él, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron Sino que hicieron con él cuanto quisieron Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor Hoy Jesús conversa con los discípulos cuando baja de la montaña Donde ha vivido la transfiguración El Señor no ha acogido la propuesta de Pedro de quedarse Y baja respondiendo a las preguntas de los discípulos Estos que acaban de participar brevemente de la gloria de Dios Están sorprendidos y no entienden de que ya haya llegado el Mesías Sin que antes haya venido el profeta Elías a prepararlo todo Resulta que la preparación ya ha sido realizada Os digo, sin embargo, Elías vino ya Juan Bautista ha preparado el camino Pero los hombres del mundo no reconocen a los hombres de Dios Ni los profetas del mundo reconocen a los profetas de Dios Ni los prepotentes de la tierra reconocen la divinidad de Jesucristo Es necesaria una mirada nueva y un corazón nuevo Para reconocer los caminos de Dios Y para responder con generosidad y alegría A la llamada exigente de sus enviados No todos están dispuestos a entenderlo Y menos a vivirlo Es más, nuestra vida y nuestros proyectos Pueden estar oponiéndose a la voluntad del Señor Una oposición que puede convertirse incluso En lucha y rechazo de nuestro Padre del Cielo Necesitamos descubrir el intenso amor Que guía los designios de Dios hacia nosotros Y si somos consecuentes con la fe y la moral Que Jesús nos revela No han de extrañarnos los malos tratos Las difamaciones y las persecuciones Ya que estar en el buen camino No nos evita las dificultades de la vida Y Él, a pesar del sufrimiento Nos enseña a continuar A la Madre de Jesús, Reina de los Apóstoles Le pedimos que interceda Para que a nadie le falten amigos Que, como los profetas Les anuncien la buena nueva de la salvación Que nos trae el nacimiento de Jesucristo Tenemos la misión Tú y yo De que esta Navidad Sea vivida más cristianamente Por las personas Que encontraremos en nuestro camino Hemos escuchado El Evangelio del Día Por La Voz de María 88.1 FM Armed La Voz de María En el lugar Los hearos Los Andes 48.1 FM Los médicos